Gracias. Amigos de Radio San Miguel, muy buenas tardes, estamos aquí en el interior del oratorio de San Felipe Neri, ya estamos a unos momentos de que comience esta procesión tan solemne del santo entierro, dos años, dos años donde no se hacía y pues bueno, estamos viendo cómo en estos momentos todavía a puerta cerrada, hace unos momentos se hicieron ya las oraciones preparatorias para comenzar esta edición dos mil veintidós de la procesión tan solemne del santo entierro, una procesión antigua y que seguramente muchos de ustedes van a estar presenciando a través de las redes sociales de Radio San Miguel. Aquí pues ya están dando la indicación, en este momento se va a abrir la puerta, se en este momento se va a abrir la puerta, este para que comience este acto tan solemne de la procesión del santo entierro, pues ya un momento que muchas personas esperaron y pues aquí estamos en compañía de todos los sanmiguelenses, le agradecemos a todos ustedes y pues aquí en San Miguel de Allende esto es lo que se está viviendo. El día de hoy tendremos el gusto de que nos acompañe con nosotros la historiadora Graciela Cruz en los micrófonos y que me va a dar mucho gusto también aquí en todo con todo el equipo de Canal 4 estar llevando a cabo esta transmisión, esta transmisión que se va a hacer a través de Radio San Miguel, perdón, de Radio San Miguel y que vamos a llevar hasta sus hogares todo este gran equipo. Así que pues los dejamos un poco con el audio, el audio original de lo que se está viviendo aquí en el oratorio de San Felipe Néstor. Aquí nos paramos para subir. Abrazos, abrazos. 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 Vamos para pasarle los calones. Abrazos. 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 Ab Gracias. 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 Muy buenas tardes, nuevamente tengan todos ustedes, pues ya desde hace unos momentos Radio San Miguel inició esta transmisión con motivo de la procesión solemne del Santo Entierro en este Viernes Santo y vemos cómo en punto, en punto de las seis de la tarde se abrieron las puertas del Oratorio de San Felipe Neri para pues comenzar este acto, repito, este acto solemne, este acto de recogimiento y de luto riguroso de la oración. El Santo Entierro. Y saludo con mucho gusto a una buena amiga y sobre todo a una sanmiguelense que sabe de historia y que va a estar acompañándonos en esta transmisión a la historiadora Graciela Cruz. Muy buenas tardes, Graciela. Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo están toda la gente que nos escucha? Pues sí, reiniciando estas actividades y sabemos que la devoción, a pesar de la pandemia, a pesar del tiempo, las tradiciones y la devoción quedan, no se pierden, ni siquiera se ponen en pausa porque en la memoria, en el corazón, en la mente de los sanmiguelenses, estas tradiciones siguen ocurriendo, continúan en el recuerdo con todas las historias que se suman año con año desde su inicio, desde el año de 1713, en que esta tradición está entre nosotros a partir de la fundación de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, cuyo año de fundación nos remite a 1712 y que por consecuencia, un año después, tendríamos este circuito procesional que primero fue interior, es decir, adentro de la capilla, adentro de la iglesia, del oratorio y que en algún momento la tuvimos presente como un circuito procesional en las calles de San Miguel, que esta traza, Toño, habrá que verla en este sentido como una traza procesional porque está atravesada por una serie de circuitos que fueron marcados desde la época virreinal, desde el siglo XVI, hay una gran cantidad de una memoria y documentación histórica de los circuitos procesionales cuaresmales y algunos otros que forman parte de las fiestas patronales o de las fiestas de los barrios, de las comunidades históricas que de alguna manera dejaron una huella en las calles de San Miguel y bueno, con la cuaresma tenemos una herencia viva, una herencia generacional a la cual se han ido sumando una serie de elementos y una serie de significados porque eso es lo más justo, que todas las generaciones las resignifiquen y las reconstruyan década por década, siglo por siglo, eso es lo que hace y ha hecho la gente de San Miguel con sus tradiciones. Este año es una ocasión muy especial para retomar el verdadero sentido de todos estos actos y hay que hacer notar que el santo entierro no ha sido la excepción, el santo entierro es también esta parte espiritual que se ha querido retomar y el día de hoy hay que decirlo fuerte, han hecho oración todos los participantes y esto, bueno, un servidor ha tenido la oportunidad de participar cargando la urna y es la primera vez que se realizan estas oraciones grupales antes de que de comienzo la procesión, antes incluso de que se abrieran las puertas, todos los grupos hicieron oración, vemos como a las personas se les está repartiendo una oración en hojas tamaño carta para que comiencen pues también con este sentido, vemos que la gente ya esperaba nuevamente escuchar este sonido de los tambores de los soldados romanos y con mucho recogimiento como comienza ya a recorrer las calles este Cristo de la expiración, un Cristo la verdad muy hermoso y que es el que está precisamente presidiendo el altar mayor del oratorio de San Felipe durante todo el año y que hoy sale no solamente en unas andas que lo engalanan sino también sale con una corona y sobre todo con esta cruz de espejos que sin duda va haciendo destellos muy especiales que van dándole un tinte a esta tarde cada viernes santo pues obviamente de este luto recogimiento, enseguida vemos estos soldados romanos con estas letras que en la mayoría de los estandartes encontramos de SPQR que precisamente hablan o refieren con el Senado y el pueblo, ¿verdad Graciela? Así es, hablan de la presencia del Senado y del Gobernador, en este caso del Senado y del Gobernador romano, recordemos que estamos en el contexto histórico, la muerte de Jesús sucede en tiempos en que el Imperio Romano estaba extendido sobre todos los territorios de Galilea, de Nazaret, de Belén, sobre todo este territorio histórico en el que transitó Jesucristo y bueno la presencia de este ejército a través de sus legiones, eran ocho legiones romanas las que formaban parte de este ejército y es bueno lo que vemos representado aquí con sus insignias, con sus estandartes, con su armamento, escudos, lanzas, corazas que llevan atadas al cuerpo, corazas de piel o corazas metálicas y que bueno la representación de este ejército de la época de Jesús que sabemos bueno era un ejército intermedio el que capturó a Jesús y el que lo sentenció a muerte, está representado en esta formación que vemos que han hecho generacionalmente familias pertenecientes a San Miguel con una ascendencia, la mayoría de ellos muy interesantes, algunos son descendientes de familias italianas, ya ahora originarios de San Miguel pero que en algún momento bueno fueron parte de toda esta extranjería histórica que San Miguel tuvo y como bien decía ciertamente bueno esta procesión la preside una cruz guía que es la que forma el Cristo de la expiración, un Cristo en agonía, el Cristo del último aliento, del último aliento de vida que forma parte de esta procesión como si fuera la cruz guía que marca este sublime e histórico circuito procesional. Este año bueno en los soldados romanos que vemos aquí los que van precisamente de color rojo son los que llevan lanza, los que van de color blanco llevan el látigo o el chicote y los de capa color negras llevan la espada, hay que hacer notar que este año 2022 las procesiones y todos estos actos han sido adecuados en cuestión de los aforos, han tenido medidas sanitarias muy muy rigurosas precisamente porque seguimos en pandemia y van a ustedes a notar que no hay la participación numerosa de los niños, recuerdan que posteriormente a los soldados venían los niños cargando las insignias de la pasión y los ángeles que pertenecían precisamente a la Santísima Virgen o a la profesión de la Santísima Virgen de Loreto que ahora los han adecuado con insignias de la pasión, pues bueno este año no hay niños inmediatamente vemos ya a los ángeles grandes que muchos han denominado arcángeles que no lo son con las insignias de la pasión y también no hemos visto las farolas, recuerden que esta procesión distinguía mucho por la farola guía que desde la urna iba marcando el paso de esta procesión y que ahora no las vemos precisamente para que no exista un gran número de personas. El primer ángel que vemos es el que viene cargando el cáliz, el cáliz representa dos momentos, obviamente la última cena de nuestro Señor Jesucristo, habla de este momento donde Él ofrece su sangre por todos nosotros, pero también habla de la humanidad de Cristo, propiamente hablando en la pasión, habla de ese momento en la oración del huerto donde Jesús se muestra tan humano en donde Él siente miedo, siente nervios y le habla a su Padre de manera muy sincera y le dice aleja de mí este cáliz, recordamos que la historia nos cuenta que llega un ángel y le da de beber el contenido de un cáliz y ahí es la aceptación a esta pasión que estaría por vivir, gracias a Él. Dentro de este tipo de circuitos procesionales, bueno vamos a ver precisamente la representación de las insignias pasionarias, todas aquellas que tienen que ver con los momentos más significativos del Vía Crucis o de la Vía Sacra o de la Pasión de Cristo, los vamos a ver representados también en todas las estaciones del Vía Crucis, de todas las iglesias particularmente tenemos un lugar que está dedicado a la pasión y que tiene su discurso pictórico central que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Nosotros, bueno, si vamos a este lugar vamos a ver una serie de representaciones no solamente del Vía Crucis a lo largo de la bóveda central o del ábside del santuario o de la iglesia principal del santuario, sino también, bueno, vamos a poder notar la representación de series pasionarias a partir de los ángeles, bien lo decías, no son arcángeles porque los arcángeles se representan con sus propios atributos, son ángeles del cielo y que son dentro de esta jerarquía angélica, digamos, tienen una jerarquía intermedia porque están los arcángeles que son más cercanos a los hombres, los ángeles, después los serafines y los querubines y lo que tenemos aquí, bueno, es una representación de ángeles que portan estas insignias pasionarias, el cáliz, el flagelo, la corona de espinas, la faz o la santa faz o el divino rostro de la Verónica, entre otro tipo de insignias, los clavos, la escalera, el mazo, los dados, todos estos son elementos que están presentes en estas representaciones pasionarias y que también, Toño, vamos a ver en las cruces de ánimas que portan las comunidades y los barrios históricos de San Miguel, si algún día nos fijamos detenidamente este tipo de elementos también nos vamos a ver representados junto a esas cruces cuya representación central es también Cristo, aunque con otro tipo de interpretación y otro tipo de lectura, pero también podemos encontrar estos elementos ahí en este tipo de símbolos que son tan importantes para nuestra región. Recordemos que estos ángeles que salen precisamente en la procesión del santo entierro no tienen su origen hace 300 años, estos ángeles son manufactura precisamente de San Miguelense, Genaro Almanza y creo que muchos de ellos recuerdan el momento en que Don Genaro realizó estas obras y que yo creo que son de las obras que más lo llega a representar aquí en San Miguel de Allende, pues uno de los símbolos o de las imágenes que tiene la Semana Santa son estos ángeles cargando las insignias de la pasión y que también vemos como gran cantidad de mujeres vienen acompañando estos ángeles año con año y que hay que decirlo con motivo de la pandemia pues también se ha visto reducido el número de personas que vienen cargando estos ángeles y que vienen participando, tampoco vemos farolas en este momento con estos ángeles, pero vemos también el fervor de la gente que ha vuelto a las calles y que el día de hoy vuelve a contemplar con este asombro y quizá con un poquito más de conciencia del tesoro que tenemos los sanmiguelenses pues ya extrañábamos el estar viendo el pasar imágenes frente a nosotros y que hoy como lo dices vemos estos ángeles que representan la divinidad y de cierta manera también la humanidad, vemos como ellos con su cara de aflicción vienen haciéndonos memoria de los instrumentos que fueron herramientas para la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es un momento maravilloso el estar contemplando y que nos invita a la reflexión, nos invita mucho también a recordar lo que dicen las sagradas escrituras y sobre todo las profecías porque vemos como dentro de todo esto viene la parte profética como por ejemplo hablando de las insignias por el manto que fue sorteado y no fue partido en ningún pedazo, también vemos como la profecía hablaba de que no se le iba a quebrantar algún hueso y ahí viene la insignia de la lanza, ahí viene la insignia de la esponja con hiel y vinagre, entonces pues estos momentos nos hacen recordar mucho precisamente lo que se vivió en ese momento y que la sagrada escritura lo describe perfectamente y que pues hoy lo vemos de manera muy gráfica Graciela. Sin duda, junto con esta representación de las insignias pasionarias también bueno vemos las grandes reliquias de la cristiandad que han sido veneradas por los siglos a lo largo de diferentes regiones, de distintas partes del mundo, en distintas catedrales y lugares pues que son sagrados, que son icónicos, además de la tierra santa para la veneración de este tipo de elementos, de este tipo de reliquias que la cristiandad ha reconocido y que están de alguna manera representadas en el mundo con ese fervor, con esa devoción, con esa piedad que caracteriza al mundo cristiano católico, la veneración bueno de la cruz de espinas, de la corona de espinas, perdón, la veneración de las astillas de la cruz en la región tenemos los lignum crucis que son reliquias, astillas de la cruz de Jerusalén y que están dispersas en el mundo para su culto, en San Miguel las cofradías que estaban arraigadas a la parroquia, no todas pero algunas de ellas, la santa casa de ejercicios espirituales de Atotonilco tienen una astilla de la cruz de Jerusalén para su veneración, así también bueno hay un culto de la reliquia de la cruz, además de manera extendida de la corona de espinas, de la sábana santa de la que hay representaciones no solamente en lienzos sino también en óleos, en pinturas de caballete, con las estaciones del vía crucis que se veneran, a la cual se le reza y de la cual bueno se han hecho muchos estudios partiendo de la que se encuentra en Turín y a partir de ahí en varias partes del mundo. Junto con eso, bueno yo sí quisiera mencionar que a lo largo de este circuito procesional, bueno vamos a ver gran parte del patrimonio escultórico que tenemos en San Miguel, residente por supuesto en la congregación del oratorio de San Felipe Neri, la cual bueno ha trazado una huella histórica, una huella en la memoria, en la religiosidad, en la espiritualidad de San Miguel, desde hace más de 300 años tiene una huella profunda en este lugar y en su región y esto bueno está manifestado a partir del patrimonio edificado a partir también del patrimonio que se conserva en una gran colección pictórica, escultórica y por supuesto en las prácticas religiosas como de la que forma parte este maravilloso circuito procesional que es la procesión del santo entierro formada por un patrimonio escultórico escultórico de distintos tiempos, concretamente siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Fíjate que ahorita viendo las insignias de la pasión, bueno lo que se conoce como arma cristi, que son todos estos elementos que estamos viendo precisamente con los ángeles, pues también las diferentes tradiciones y las diferentes versiones, porque recordemos que hay muchas versiones de algunas reliquias y que pues cada catedral o cada santuario dice tener la verdadera en base a sus propios estudios. Aquí lo importante yo creo que más allá de dónde está la verdadera reliquia es lo que se pretende llegar o el objetivo que han tenido, porque incluso hemos visto que tras las reliquias se han visto guerras, se han visto guerras, se han visto también grandes prodigios y que precisamente los santos padres o los papas han tenido veneraciones muy especiales, por ejemplo vemos la de la Santa Fás que tomó una devoción muy especial por su santidad San Juan Pablo II y también por su santidad Benedicto XVI. Vemos también que hay días especiales en estas iglesias o en estos santuarios donde se resguardan que los exhiben a los fieles para la adoración precisamente o para la veneración de estas reliquias y que sin duda pues aquí en San Miguel de Allende podemos ver una tradición muy importante respecto a la pasión de Cristo y va a ser como lo decías, es muy lógico que lo veamos en las cruces de ánimas o en las cruces indígenas que se elaboraban y que también los vamos a ver de diferente representación, por ejemplo me llama mucho la atención que la corona de espinas vemos aquí una muy particular en la Santa Escuela que es la de nuestro divino maestro Jesús Nazareno y que la vemos en forma de casco, pocas coronas de espinas hemos visto en el mundo que todavía conservan esta forma de casco y que pues habla de una tradición muy grande lo que tenemos aquí en San Miguel de Allende también está el tema de los clavos que vamos a ver Cristos que traen propiamente taladrada la muñeca y otros traen el brazo taladrado, entonces vemos un sinfín de representaciones y en base a los artistas, vamos a decir que también en aquellos tiempos los que eran artistas también eran estudiosos de medicina y de algunas otras ciencias que permitían llevar a cabo el ejecutar una escultura o una pintura cercano a lo que la ciencia pudiera decir, Graciela. Así es, además de todos estos estudios científicos de distintos tiempos que avalan además estas representaciones pues están los estilos artísticos que portan cada una de estas esculturas y a partir de la lectura y del respeto por estos estilos que tienen los distintos tiempos pues es como vemos cada una de las representaciones y por eso ahí vamos a encontrar una diferencia entre la representación de los Cristos que tienen colocados los clavos en las muñecas o aquellos que tienen colocados los clavos en las manos o también en los pies hemos visto representaciones en donde los pies están cruzados y el clavo traspasa de un pie al otro pero también hemos visto representaciones de Cristo donde los pies ambos están clavados a la cruz y cada uno tiene un clavo que lo sujeta al madero y eso bueno también tiene que ver con todas estas corrientes ideológicas, con todas estas corrientes religiosas con todas estas interpretaciones de la doctrina, de la tradición que hay dentro de este gran universo que es el cristiano católico que es el que ha regido y rige por supuesto la ideología y la tradición que ha ponderado en nuestra región, en México, la que llega con el mundo iberoamericano, con el mundo hispánico a lo que ahora es México y la que a través del tiempo se ha reinterpretado y el arte a través de esta expansión del catolicismo y del cristianismo pues es una herramienta más para servir a la devoción, para servir a la piedad, para servir a la inspiración del arte esta procesión es distinguida por el luto riguroso que se ha venido acostumbrando y yo creo que aquí valdría la pena, ahorita que estamos todavía viendo a los ángeles momentos antes de que salga la urna con los restos yacentes de Jesucristo valdría la pena hablar de los diferentes recorridos que ha tenido esta procesión del santo entierro que ha sido en el interior precisamente del claustro, también en la parte del mercado, lo que era el mercado en algún momento y que bueno ya este es lo que le llaman el recorrido grande y es cuando ha tenido una mayor presencia dentro de los sanmiguelenses donde pues que será apenas unos sesenta y tantos años que este recorrido ha hecho que se haga mucho más grande esta procesión y pues engalanada con todos los elementos que al día de hoy vemos Graciela Así es, pensemos que es un circuito procesional que surge de la intimidad del oratorio filipense y que también tiene como fundamento el recogimiento, la humildad, la solemnidad no era una procesión que tenía su circuito en las calles precisamente porque era una procesión de recogimiento y que se fue extendiendo de la capilla, de la antigua capilla de los mulatos después de la extensión del templo del oratorio hacia el claustro que forma el colegio, el antiguo colegio de San Francisco de Sales y posteriormente a la antigua plaza de la soledad que fue la primera plaza de armas y ya de manera reciente y hablemos de manera reciente un poco más de medio siglo que es cuando este circuito sale a tomar las calles que se encuentran alrededor de la congregación del oratorio de San Felipe Neri formando y expandiendo un circuito procesional que ya había sido cruzado por algunos otros como el Viacrucis Público Así es, y también hay que hacer notar que en esta procesión además de todos los elementos religiosos muy sanmiguelenses como las esculturas precisamente del Cristo, su cuerpo yacente más bien como los ángeles de la pasión pues también vemos la parte humana que son familias de tradición sanmiguelense en su gran mayoría y que conservan esta costumbre de año con año si no es el papá, el hijo o el nieto pero la familia sigue teniendo presencia dentro de estas tradiciones y estas devociones hay personas que durante muchos años se han hecho cargo de cargar una farola de cargar alguna imagen, ya sea pues algún ángel o las imágenes que vienen acompañando a María Santísima y que es su tradición familiar el continuar y que seguramente este año también hay que decirlo vemos procesiones, vemos actos religiosos renovados no solamente en el espíritu sino también en las personas lamentablemente fueron dos años donde se pausó de cierta manera para el público recordemos que en el año 2020 tuvimos la oportunidad de entrar nuevamente a la intimidad del oratorio y transmitir desde esa intimidad lo que estaba ocurriendo con apenas 15 personas los sacerdotes del oratorio, miembros de este patronato de la procesión saliendo con la imagen antigua y que precisamente hoy vuelven a salir a la calle pero ya nuevas caras, sí, yo creo que valdría la pena recordar a todas las personas que se fueron en estos dos años y que ya no tienen la participación física sin embargo la familia sigue representada en la descendencia de cada uno de ellos tenemos una urna pesada, una urna que pues la cargan los varones 34 varones son los que vienen cargando esta urna con el palio de plata por supuesto vemos también los pocos niños que vienen participando son los angelitos, las niñas que vienen tirando la manzanilla y dos arcángeles y que vamos a decir también esta urna es decorada con flores de fragancia como lo es la azucena, los nardos, en gardenias y con flores moradas y blancas esto es bien característico y que decir el olor de la manzanilla cuando va pasando la urna que se combina con la gardenia y las lilis, las azucenas, los nardos y que no solamente se puede vivir esta procesión a través de la vista y el oído sino también con el olfato, Graciela sin duda esta imagen, esta talla de la autoría de don Salvador Vidargas y quien representaría este Cristo yacente que conmueve el espíritu que traspasa el alma de los sanmiguelenses y que desde su manufactura pues movió el sentimiento de todos aquellos que se acercaban, no sin olvidar esta antigua talla que está en la capilla de las ánimas y que formó parte de este circuito original por lo menos durante los siglos XVIII, XIX y una parte del XX hasta que se bendijo esta nueva escultura que si no me equivoco es de alrededor del año de 1920 y que bueno, formó parte de este circuito procesional del Santo Entierro Vamos a escuchar un poco el audio original el coro de los niños del oratorio, el coro de los empachos ha comenzado a hacer estas interpretaciones los dejamos un momento con el audio original el coro de los niños del oratorio, el coro de los niños del oído el coro de los niños del oratorio, el coro de los niños del oratorio, el coro de los niños del oído y que hoy de manera muy especial con muchos filtros sanitarios, con muchas medidas de seguridad vuelve la procesión del Santo Entierro a caminar por las calles con todos estos protocolos pero yo creo que es más la fe de la gente, es más la devoción que hoy ha podido y vemos como pues ya la urna pues comienza por la calle de Pepe Llanos a hacer este paso lento, este paso silencioso y pues vemos también en este cortejo lúgubre al prepósito del oratorio al padre Lorenzo, acompañado por el padre Francisco Campos y por el padre Josué pues acompañando los restos mortales de nuestro señor bajo palio revestidos del color negro, del color de luto y que sin duda para los que estamos aquí y seguramente también para los que están siguiéndonos a través de redes sociales y de Radio San Miguel es un momento muy muy especial Graciela es el momento más sublime, el de mayor recogimiento, el de profunda meditación el de elevada oración, la presencia del Cristo yacente en su urna cargada por estos 34 varones que forman parte de familias tradicionales de San Miguel así como de todos aquellos que portan una farola y que están acompañando este circuito es preciso Toño hablar también bueno del acompañamiento de los clérigos del oratorio bajo palio y que están vestidos de dalmáticas algunos otros en algún otro tiempo llevaban también capas pluviales que son los ornamentos que formaban parte de la indumentaria que los clérigos vestían en las celebraciones especiales en las funciones religiosas principales y en este tipo de circuitos procesionales y de manera posterior o siguiendo al palio pues el coro de niños, los empachos que tocan estos maravillosos cantos de pasión que son parte de las aportaciones que han tenido las generaciones contemporáneas a este circuito procesional es muy importante decir que la música que acompaña esta procesión no es una música del siglo XVIII, no es de la época en que se funda la procesión pero yo creo que sí es una de las contribuciones más acertadas que se tienen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX los cantos de pasión que cantan los empachos y también el Christus Factus y la música que ejecuta esta maravillosa orquesta que ahora está formada este año de manera muy particular Toño por músicos sanmiguelenses y está dirigida por un sanmiguelense de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque era momento que los músicos sanmiguelenses salieran a las calles a tocar esta música que les ha sido heredada esta música y el Christus Factus que cantan los varones que vienen después de los empachos es música también que está heredada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX la música, si me lo permites decir, corresponde al presbítero José María Correa quien fue un personaje histórico además muy importante de nuestra región es pionero en la construcción de la torre portada de la parroquia de San Miguel Arcángel a partir de 1880 junto con el obispo José María de Jesús Sollano y Dávalos y bueno, vamos a escuchar, creo que nos vamos al audio original y bueno, vamos a escuchar, creo que nos vamos a escuchar No va a salir bien porque se va a dejar así, ahí, ahí. No va a salir bien. 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 ¡Gracias! 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 Cabe mencionar que esta contribución porfiriana de música, el porfiriato a este circuito procesional, hablando estrictamente del momento histórico en que se hace entre 1890 y 1900, que es la época emblemática de la conclusión de la construcción de la parroquia de San Miguel Arcángel y el inicio de uno de los siglos más complejos que tiene San Miguel, porque está inmerso en transformaciones, que es el siglo XX, y es en este momento en que se compone el Christus Factus, es además la segunda lectura del día de Domingo de Ramos, es la carta, refiere a la carta del apóstol San Pablo a los filipenses y es una referencia al hecho de que Cristo se humilla a sí mismo y por obediencia acepta incluso la muerte, una muerte de cruz. Eso lo podemos decir, bueno, en el contexto de la composición que tiene el Christus Factus, que además es un himno muy antiguo, un himno que ya se rezaba y se cantaba desde la Edad Media y que estos compositores porfirianos, sanmiguelenses, traen alusión y en dedicación a este circuito procesional. Tenemos, bueno, en el frente, en custodia a la Virgen, a Nuestra Señora de la Soledad, Custodiada y en andas en los hombros de la esclavitud lauretana, fundada en 1738 y es precisamente el Christus Factus lo que vamos a escuchar a continuación. Exactamente, y va a ser la primera ejecución del Christus Factus en esta procesión del Santo Entierro, qué maravillosa estampa con la Santísima Virgen de la Soledad y que ahorita hablaremos un poco de esto, de la esclavitud lauretana, las mujeres que van acompañándola, pero vamos a escuchar un poco el audio original. ¡Gracias! 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 La presencia de Nuestra Señora de la Soledad tenemos también presente, la fundación de la esclavitud lauretana que parte del año de 1732. 1738 y es que la veneración a Nuestra Señora de la Soledad reside en el oratorio de San Felipe Neri, incluso desde antes que fuera oratorio con la cofradía de mulatos y de indios dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y dedicada a Nuestro Señor Eche Homo que tuvieron como su primera capilla este lugar que posteriormente fue cedido a la fundación oratoriana a partir de 1712 y que esta cofradía pues se trasladó a la parroquia de San Miguel Arcángel trasladándose la talla, la escultura o la imagen de Nuestro Señor Eche Homo y quedándose en el oratorio la imagen de Nuestra Señora de la Soledad que no es la que procesiona esta tarde pero sí es una veneración muy antigua que San Miguel tiene a partir de esta capilla ahora templo del oratorio y que a quien vemos en la representación de este circuito es a Nuestra Señora de la Soledad que es la Virgen sola, la Virgen que vive el luto después de haber vivido como Nuestra Señora de los Dolores la pasión de Jesucristo. Así es y junto con ella pues su hijo San Juan quien fue entregado precisamente al pie de la cruz fue el discípulo amado de Nuestro Señor Jesucristo y que seguramente ustedes recuerdan este pasaje de la Sagrada Escritura donde pues habla de esta entrega que se hace y que le dice madre ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Por eso en estas procesiones de Semana Santa encontramos estas esculturas y esta representación del apóstol San Juan que pues acompaña a la Santísima Virgen. Esculturas muy diferentes entre sí pero con el mismo simbolismo y la tradición también va cambiando mucho en esta procesión del Santo Entierro vemos como las mujeres son las que cargan a San Juan. En algunos otros actos vemos cómo son los jóvenes varones quienes cargan la imagen del Señor San Juan. Posteriormente vemos a María Magdalena, María Magdalena un personaje que ha sido controvertido en la historia sagrada que hay algunas versiones sobre su vida y que pues también sabemos o lo que aquí se está mencionando al tenerla en estas procesiones es que ella también fue de las mujeres que acompañó a Jesús hasta el pie de la cruz. Hablamos de una mujer arrepentida, una mujer que se le representa en la iconografía con muchas joyas, que se le representa con mucha opulencia debido pues al dinero que ella llegaba a tener una mujer que se menciona que vivía en el pecado y que ya viene con un espíritu de arrepentimiento siguiendo a su divino maestro. Es María Magdalena el gran ejemplo de salvación, el principio de la conversión que fue lograda a partir del Mesías a partir de Jesucristo y es María Magdalena también venerada por ser este gran ejemplo y por ser también uno de los discípulos de Cristo en algunas versiones instituida como una más de ellos. y de manera consecutiva y siguiendo a Santa María Magdalena tenemos la representación de Nicodemo y de José de Arimatea quienes son dos personajes bíblicos muy importantes del tiempo de Jesús, Arimatea era parte del Sanedrín y era el propietario del sepulcro a donde fue depositado Cristo y entre Nicodemo y José de Arimatea son quienes van a recuperar el cuerpo de Cristo para poderlo sepultar en este lugar del que después sabemos se lleva el gran milagro, la gran culminación de la redención del mundo a partir de la resurrección de Cristo es de este sepulcro del que Jesús vuelve a la vida convertido en luz y convertido en la vida eterna. Justamente hace rato que hablábamos de las insignias de la pasión y del santo grial en algunos relatos se habla de que con el santo grial precisamente también se recogió la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solamente sirvió para la última cena sino que también nuestro Señor Jesucristo pues al derramar la sangre que José de Arimatea con este grial recogió y por eso en algunas obras lo vamos a encontrar con un cáliz a San José de Arimatea en esta representación salen los santos varones juntos que es precisamente con lo que culmina esta procesión de santo entierro pero este año de manera especial salen nuevos, otra legión de romanos, de soldados romanos hasta atrás precisamente para el cierre de esta procesión del santo entierro esta es una nueva aportación, los vemos a ellos que vienen precisamente ya custodiando la parte final de esta procesión que este año ha sido un poco más rápida, un poco más corta debido a la pandemia pero bueno aquí estamos nosotros transmitiendo precisamente hasta sus hogares lo que está aconteciendo aquí en San Miguel de Allende y aquí seguimos viendo lo que pues ha sido esta procesión del santo entierro esta procesión tan esperada por muchos sanmiguelenses y que seguramente más de uno de ustedes pues estuvo siguiendo a través de la señal de Radio San Miguel y a través de las redes sociales de Radio San Miguel esta transmisión Así es, es una nueva oportunidad, una resignificación de esta tradición después de este tiempo que a todos nos ha cambiado la vida, que a todos nos ha dejado una huella profunda que lamentablemente en muchas familias cambió su historia por la pérdida de uno o más seres queridos es un tiempo de nuevo tiempo, es un tiempo también para reflexionar y meditar sobre lo que le hace falta al mundo en términos de espiritualidad, en términos de poder arraigarnos a nuestras tradiciones y también a las creencias y también a esto que a muchas personas les da un carácter distinto a su vida Así es, un carácter distinto, una nueva perspectiva nos da esta oportunidad de vivir nuevamente estas tradiciones y sobre todo pues con estas ganas de valorar lo que nosotros tenemos aquí en San Miguel de Allende sabemos que han sido dos años donde se hicieron privadas y particulares y bueno aquí estamos viendo en pantalla, estamos viendo la urna, estamos viendo precisamente el oratorio de San Felipe Neri estamos viendo el exterior del oratorio de San Felipe Neri que hay mucha gente pues que ya está retirándose y pues así es como ha culminado en este momento estamos viendo precisamente pues cómo la gente ya comienza a irse de esta calle de Pepe Llanos y pues qué les parece si nosotros ya nos despedimos de esta transmisión no sin antes pues agradecer todas las facilidades que le han dado a Radio San Miguel precisamente para que lleve hasta sus hogares este año 2022 de esta procesión de El Santo Entierro y pues bueno muchas gracias Graciela Cruz miento perdón estamos viendo ahorita pues sí ya como culminó esta procesión y yo le agradezco a Graciela Cruz que haya estado con nosotros comentando esta transmisión a pesar de todo aquello que vivamos estas tradiciones son un punto de partida pero también un punto de comprensión así es y pues bueno agradecer también en cámaras a David Hortelano que estuvo en la cámara itinerante también tenemos a Jaciel Hernández a Tomás, a Tomás Pantoja que estuvo también en cámaras y por supuesto en controles a Josué Mijares a Josué Mijares dirigiendo imagen y audio para que le llegue a todos los amiguelenses esto que está ocurriendo aquí en el centro de la ciudad sígase cuidando mucho, use su cubrebocas y nos despedimos de ustedes un servidor, Toño Rayas que tengan una excelente, excelente tarde nosotros pues continuaremos con mucho más esté pendiente de la SQ Radio San Miguel y esté pendiente de las redes sociales porque aquí le acercamos lo que se vive en San Miguel de Allende a todos ustedes que tengan una excelente, excelente tarde bonito Viernes Santo y felices Pascuas de Resurrección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!